Como parte de las acciones implementadas por la actual Administración 2024-2027, se realizó una mesa de trabajo con el objetivo de presentar a las y los regidores del Ayuntamiento, así como directores de las diferentes áreas del municipio, ante los delegados y delegadas de las diferentes comunidades y colonias de Actopan, con la finalidad de que conozcan al personal que estará al frente trabajando para dar respuesta a cada una de las necesidades de las y los actopenses. En dicha presentación, la presidenta municipal Imelda Cuellarcano agradeció la asistencia y la confianza depositada en esta nueva Administración, la cual siempre mantendrá las puertas abiertas a la ciudadanía para recibirlos, escucharlos y dar solución a sus necesidades. Cabe destacar que durante la reunión se informó sobre las audiencias públicas que se realizarán los días miércoles, así como las visitas a las diferentes comunidades y colonias del municipio de forma periódica, con la finalidad de fortalecer la comunicación y la colaboración entre el Ayuntamiento y la comunidad. La licenciada Imelda Cuellar ha demostrado su compromiso con la comunidad de Actopan al convocar a esta mesa de trabajo. Su enfoque en la inclusión y la participación ciudadana refleja su compromiso con gobernar de manera transparente y en colaboración con los habitantes del municipio, impulsando iniciativas que fomenten un diálogo abierto y constructivo entre gobierno y ciudadanía con el objetivo de trabajar de manera coordinada en la construcción de un mejor futuro para todas y todos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.